Encantados de tener aquí en nuestro People VIP a un invitado muy especial, a mi paisano Santiago Cruz, quien nos cuenta acerca de una nueva gira acústica para este 2024. Santiago, bienvenido desde ese rincón tan bello en el que te encuentras. Hola Kika, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y con toda la gente de People. Aquí, en casa, con esta naturaleza que me rodea todos los días, en las afueras de Bogotá, disfrutando de la calma antes de la tormenta del tour que se nos viene. Bueno, entre tormentas realmente, porque acabamos de llegar de tocar con Andrés Cepeda en Quito y en Guayaquil, y habíamos llegado hace unos días de tocar en México, en este tour acústico, seis ciudades de México, y la semana que viene nos vamos para Estados Unidos a repetir algunas ciudades de la costa este y a tocar por primera vez en la costa oeste, que eso nos tiene muy ilusionados. ¡Qué maravilla, Santiago! Además, con toda esa misión tan linda detrás de la música, que es inspirar la buena energía, los temas lindos, en fin, este movimiento de verdad de hacer la vida más amable, no solo por la música, sino por todo lo que está detrás de ella. Entonces, cuéntanos, cuéntanos sobre eso. Yo no sé si ya es un tema, por lo menos de mi parte de la edad, Kika, pero digo, ¿qué falta nos hace los gestos de amabilidad en este momento? Estamos todos como muy agobiados, y ese agobio nos hace de alguna manera ser un poco agresivos, tal vez, entre nosotros. Y realmente es que yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, ¿sí me explico? Y tú no sabes por lo que yo pueda estar pasando. Estamos aquí conversando, y buena nota, y te veo sonriente, y tú me ves también a mí en buena disposición, pero no sabemos si cuando se apague la cámara estamos viviendo algo complicado, y tenemos que ser amables, tenemos que ser amables porque no sabemos por lo que está pasando el otro, porque un gesto de amabilidad cambia la manera en la que vemos el día, cambia la manera en la que enfrentamos el día. Si de pronto estamos en un mal momento y alguien nos sonríe o nos hace un gesto amable, seguramente va a cambiar la frecuencia en la que vibramos nosotros durante el día. Entonces qué bueno hacerlo también para otras personas, ¿no? Así es, y ese es el título precisamente de tu sencillo, que tengas un bonito día, como te dicen aquí en Los Gringos, have a nice day. Y con eso te cuento que cambian la energía total. Y no es nada, o sea, no es nada, no es un gran gesto, ¿sí? Aquí no estoy hablando que la gente venga y te pague el tuition del college de tu hijo, no. Simplemente, simplemente digamos, hey, que tengas un bonito día. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y yo leía en este cuento de la revolución de la amabilidad que tiene que ver con esta canción, leía un poco de frases que han ido apareciendo por ahí. Me encantó una de Keanu Reeves que decía, en este momento el acto revolucionario más impactante es ser amable, ¿no? Sí. Y otra frase que me encantó, que es de un escritor y filósofo, Aldous Huxley, que decía que le daba un poco de vergüenza que después de 45 años de investigaciones y estudios, el único consejo que podía darle a la gente era que fueran amables los unos con los otros, ¿no? Creo que eso hace una gran diferencia y por eso me animé a hacer esta canción, invitando a la revolución de la amabilidad y tratando de que la gente arranque su día de una manera distinta, ¿sabes? ¿Cuándo arrancas a este regreso aquí? Bueno. ¿Cómo es el itinerario? Llegamos a Nueva York el 12 de junio y tocamos el 13 de junio en Adler Hall, de ahí hacemos 14 y 15 en New Jersey, que ya tenemos entradas agotadas en New Jersey. Qué maravilla. El 16 hacemos Boston y de ahí volamos para hacer el 19 el Fonda Theater, por primera vez en Los Ángeles estaremos en el 19 en el Fonda Theater, el 20 en Regency Room en San Francisco, el 22 en el Mission Theater en Portland y el 24 en Triple Door en Seattle. Tour completo, tour completo, además llevando esa onda tan linda de buena energía, de amabilidad, que eso en el fondo también eres tú, Santiago. Siempre es un gusto, te lo juro, platicar contigo y contagiarnos de verdad de tantas cosas especiales que, que vale la pena, que hacen que la vida sea algo más amable y más fluido. ¿Sabes qué creo yo? Se habla mucho ahora de la huella de carbono, ¿viste? De la huella de carbono, de los conciertos, de la huella de carbono de las empresas, de la huella de carbono de cada uno. Yo creo que también existe una huella energética, ¿sabes? Creo que eso también existe y eso no lo estamos midiendo tan seguido. Entonces yo sí he decidido preocuparme porque mi huella energética sea positiva.